Asesina, te llevaste a los míos, pero eso no se queda así, tú no lo vas a pagar. Skyplay en un vuelto de 45 pies, de Cuba pa' Miami, de Miami, PGD, de GD, llega con el aeropuerto de pa' loca, to' el mundo le tiene para, la cabeza loca, distribuye sin tenerle para, ningún cuaremate, cuando una menor la que te enamora y te mate, yo tengo el ceteo, los tigres, el vaqueo, me evito de palo, me llevo donde yo deseo, tú estás claro que conmigo nadie puede frontear, si te fijas, to' el tema ha tirado, se quiere retirar, variedad de negocios que me llegan a la mesa, en el red de todo el mundo, la mano me besa, transporte marítimo, aéreo y terrestre, yo no soy humano, yo soy un estor de retre, me he dado en la calle con la doggy y el virrete, el que tenga grano que me rente, y, no quedaron locos, porque yo andé loco, sécate los mucos, yo convierto en oro todo lo que yo toco, no trabajo con ustedes, no brego con rocoloco, yo tengo los bolsillos como la barriga, el broco, me luco, me buco, me di humo, me luco, regalo los cuartos, después voy y los busco, no le pare bola que yo tengo todos los trucos, y si me quedo roto no me asusto, voy, no sé dónde voy, yo soy lo que soy, yo sé dónde estoy, niggas pa' los demagogos yo no estoy, me voy a demorar con una mala que tengo en San Croix, todo el mundo me tiene para, me parezco a Van Troyes, dos millones de raperos y nada más yo puedo llegar, yo no vine pa' quedarme aquí, le voy a dar más pa' allá, pa' allá, pa' allá, le voy a dar más pa' allá, y luego a parar porque tengo rato sin respirar. Todo lo que me pongo es la hija del vecino, carito, 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 todo lo que me pongo es la hija del vecino, carito, 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 todo lo que me pongo es la hija del vecino, carito, 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 y todo lo que tú te pones baratito. Y ahora estamos volados, saludos a los que se me han virados, porque en mí ahora estamos coronaos, y ustedes están todos rotos y desgranados, Pero ahora estamos bien volados Saluda a los que se me han virados Soportenme ahora estamos coronaos Y ustedes están todos rotos y de granados Juro de matas como Orwelly Yo no tengo brazos para tanto Richard Milley A ustedes yo los mato por Lickley y Brandon Philly Barro con el Alfa, esto fue el Chili No me lo es de fama, háblame de respect Flip a las cucarachis, también pa los insect Malabasos con tantos y gastándome al billy Hablo con tu cabanito que me voy en el jet Tirando camiones la mando modo Corsa No me caigas atrás que te fundes pa' que tu bolsa Ahora estoy ripiao y tu pareces una morsa Guiando como play con un millón dentro de la bolsa Picante picante como Wasabi Las caras van en el su como príncipe Abu Dhabi El diablo y el diablo alma El que me escucha rapeando dice que yo estoy hackeado Llego tosa, lo muerto pa' la fosa El dinero se encaleta bajo la loza Esta gente chotea sin ponerle las esposas El disco no tiene Covid pero puede que te tosa Ver papapapa se cayó Aquel que había muerto de la tumba salió Ahora contrataca con lo que aprendió La voz de la experiencia con potencia regresó Y ahora estamos volao' Saluda a los que se me han virao' Sopórtenme ahora estamos coronao' Y ustedes están to' roto y de granao' Pero ahora estamos bien volao' Saluda a los que se me han virao' Sopórtenme ahora estamos coronao' Y ustedes están to' roto' y de granao' Saluda a todos Todo lo que me pongo es la hija del vecino